Que horas, bienvenidos a este su canal La Playa TV, Brian Dominguez, les saluda acá Si no te has suscrito al canal, me haces un paro suscribiéndote a este mi canal de YouTube Donde estoy empezando a crecer y quiero crecer Haciendo estos temas, hablando de cosas que a mi me gustan de fútbol, de música Y en especial de cosas de fútbol y de fútbol hondureño Hoy venimos cortita y al pie, venimos con lo que sucedió con la selección de Honduras en el repechaje Hay tantas cosas que hablar, tantas cosas que podemos hablar Pero hablar de fútbol Porque he estado viendo muchos aficionaditos radicales Que son estos que cuando la selección gana Se la maman a todo el mundo Y cuando pierde, son basuras todos No, 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 yo creo que en el fútbol no puede ser tan radical No puede ser tan radical si quieren que hablemos de fútbol O si quieren empezar a tener una conversación de mero fútbol De las cosas que están mal y de las cosas que creemos que podemos mejorar como selección o como país Y no me voy a venir aquí a querer defender lo indefendible Porque hay cosas que realmente no se pueden defender Soy mucho de hablar de las cosas buenas y no tirar mucha mierda Ni tirarle mucha mierda a los jugadores Porque entiendo que son seres humanos también Pero hay cosas que hay que hablarlas Hay cosas que hay que hablarlas Hay cosas y detallitos que son los que hacen la diferencia Y de eso quiero hablar en este video De cosas que yo creo Dentro de mi opinión que estuvieron muy mal Porque ya vi que muchos están yendo con Ruggier Y ese es el punto número uno del cual quiero hablar Todo el mundo le está echando O he visto mucha gente echándole la culpa a Ruggier Por todo el partido Y no O sea Digamos que pudo hacer algo más en esa jugada del gol del empate Digamos que pudo hacer algo más Pero ojo a las desatenciones Ojo a lo que estaba sucediendo antes de esa jugada ¿Qué sucedió antes de esa jugada? Quitando aparte el gol de Chirino Que es una joya de gol Y es un pedazo de gol el que echa Chirino Y vamos a hablar de eso también Pero antes del empate de Costa Rica ¿Qué es lo que está sucediendo? No sé si ustedes no están viendo la pantalla completa Pero hubieron tres jugadas a balón parado Donde las tres jugadas Las ganaron jugadores de Costa Rica Dentro de nuestra área Dentro de nuestra área Hubo una que la ganó un jugador Que yo creo que medía como un metro cincuenta O sea El más pequeñito Cabeció dentro del área En un balón parado Entonces yo Cuando yo vi eso dije O sea No sé si a los que hablan de fútbol Y los que están criticando Vieron eso Cuando yo vi eso Que en tres jugadas En tres balones parados Te están ganando las jugadas Vos decís Vamos a sufrir Vamos a sufrir Porque son puras desatenciones Son jugadas donde Sí o sí Como defensa Tienen que ganar ese balón O no te puede cabecear Tan libre un jugador De ahí Sucedió lo que Lo que sucedió El gol de Costa Rica El empate de Costa Rica Sí Podemos decir que Rubier Pudo haber hecho más Pero Está un jugador Recibiendo el balón solo No estás atento a la jugada Tiene que estar Atento a la jugada Y eso fue lo que pasó A lo largo del partido A lo largo del partido Eso fue lo que sucedió Entonces No se desboquen tanto Con Rubier Porque También Después de lo que sucedió Con Rubier Fue el empate Uno a uno O sea El partido estaba flat Estábamos tablas Entonces ahí es donde Como yo Yo Lo que pienso es que Entra La mentalidad del jugador Porque es un partido Que estás empatado Uno a uno O sea No estás perdiendo todavía No estás perdiendo todavía El partido Entonces ahí es donde La mentalidad del jugador Y Ok Que sigue Estamos empatados Sigamos buscando espacios Sigamos dominando el balón Porque hasta ese momento El partido estaba abierto O sea Estaba para cualquiera Terminó el primer tiempo Y nos fuimos uno a uno Entonces No sé por qué La gente se va Con Rubier Y Lo están culpando a él Principalmente ¿Por qué? O sea Estábamos empatados Estábamos uno a uno No entiendo No entiendo realmente Entiendo a los aficionaditos Corrientes Irregulares Que dicen Ah es culpa de Rubier Bueno No es para ustedes Este video realmente Es para la gente Que quiera hablar O que quiera conversar De fútbol Y no me creo La máxima maravilla Hablando de fútbol Porque no Realmente soy un aficionado Pero sí me fijo mucho En estos detallitos Que no sé si Si la gente No quiere hablar de esto O solamente Queremos Nos queremos dedicar A tirar mierda Nada más Y no Repito No vengo a defenderlo Indefendible Y aquí es donde Vengo a hablar De las fallas Vamos al segundo gol Bueno Vamos a hablar Del gol de Honduras El gol de Honduras Y ahí es donde Quiero hablar De Jerry Benston Porque mucha gente También está diciendo Jerry Benston Ya está muy viejo No es un jugador De selección Pero a quién más llevas O sea Decime otro delantero Hondureño Que esté rindiendo Y a quién llevas A quién llevas Si te fijas En el gol de Chirinos Jerry Benston Está haciendo una diagonal Viene de afuera Hacia adentro Hace una diagonal Y asiste a Chirinos Y estaba incomodando La defensa de Costa Rica Cuando mandaban los pelotazos Él le estaba incomodando La defensa Cuando mandaban los pelotazos Jerry Benston Estaba ganando O estaba incomodando A los defensas Y la segunda pelota Siempre la ganábamos Entonces son los detallitos Que la gente quizás No se fija O que no entiende Y está bien No tienes que entender Pero No te vas a poner A tirar mierda Solo por tirar mierda Porque ahí es cuando yo digo Eh Está bien Aficionado corriente Yo sé que se van a enojar Y no me interesa Pero sí Mucho aficionado corriente Gran asistencia Jerry Benston Para Chirinos Que metió un golazo Un golazo Que nos puso a soñar a todos Y hubiese pagado Por estar en ese estadio Celebrando ese gol Porque fue un golazo Que nos dio esperanza Y eso es lo que nos está pasando Ahora Estamos viviendo De pura esperanza Pero Futbolísticamente Eh No nos está dando más No estamos dando para más Y Y quiero pensar también Que fue O que Si nos hicieron mucha falta Las Las ausencias Y los jugadores Que no estuvieron Eso quiero pensar Eso quiero pensar Pero sigamos Y pasemos la página Vamos al segundo gol De Costa Rica Jugadas puntuales Lo vi Lo repetí Y vi la repetición Como Cinco veces Y En un video anterior Yo le estaba echando flores A Luis Vega Y yo dije Luis Vega Anda muy fino Anda muy bien Anda jugando muy bien Pero el segundo gol Personalmente Yo se lo adjudico Todo a él Si vos te fijas La jugada Él sale con la marca El delantero Hace un movimiento Y él sale con el delantero Ok Salís de tu posición Y vas con el delantero Por eso David Flores Va a cubrir Cuando hacen el saque de banda Ok Pero el delantero Te lleva Y el mismo delantero Regresa Pero Luis Vega No regresa con él Y él es el que mete el gol Entonces para mí Esa es una desatención Táctica y técnica Horrible Que un partido de esos Te cuesta un gol Y eso fue lo que sucedió Nos cuesta el gol El segundo gol Que Roger ahí no tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Y no estoy defendiendo a Roger Simplemente es Lógica y sentido común De ahí te vas al tercer gol Podemos decir Que el jugador De Costa Rica Recibe el balón Muy solo En esa área Donde no tienes que recibir El balón Muy solo Muy solo Y hay fortuna también Porque la pelota La desvía Marcelo Santos La termina desviando Marcelo Santos Y hay algo de fortuna también Pero Si queremos hablar de fútbol Eso fue lo que yo vi Del partido O no sé si ustedes O vimos otro partido Pero Esto de que Se desbocan Con los jugadores Y se desbocan Con Ah O sos malo O sos bueno No No Entiendo porque Muchos costarricenses Están diciendo No Que están hablando mucho Que esto y lo otro Pero entender Que ustedes venían De perder con Panamá De una manera humillante Le ganó en su casa Y le ganó en Panamá Panamá Que Panamá venía jugando Muy bien también Y son las cosas del fútbol Y las diferencias del fútbol Que Que por eso nos gusta Tanto este deporte Que las alegrías se reparten Ustedes venían de perder Y de jugar de una manera Muy horrible Con Panamá Y ustedes bien saben Los costarricenses lo saben Y nosotros veníamos De hacer una muy buena Llave con México Le ganamos a México En nuestra casa Un 2 a 0 Contundente Y fuimos a hacer Un buen partido Al Estadio Azteca Entonces Esa falsa ilusión Que traíamos Emociona Ilusiona a cualquiera Ilusiona a cualquiera Pero yo sé que ahora Van a decir No Yo siempre confío En mi selección Así somos Así somos los aficionados Pero No es que estábamos Personalmente lo digo No es que estaba Tan confiado De que Ah Costa Rica va a ser Un pastelito No Nada que ver Pero Si vos miras El antecedente Más reciente Que viene Eso rima Así veníamos Ustedes venían De perder con Panamá Nosotros veníamos De hacer una Perder con México Pero haciendo Una muy buena Llave Haciendo una muy buena Llave Que nos dejó Un buen sabor De boca Y mira Panamá Panamá Como se descarriló Ahorita al final Pero están en la Copa América Entonces no No hay nada que reclamarle Están dentro de la Copa América Y felicitar a Costa Rica Porque también está en la En la Copa América Y nos ganaron bien No hay nada más que decir No hay nada más que decir Estaba viendo yo Lo que estaban Lo que estaban hablando Puntualmente por jugadores Brian Roches Personalmente quiero O creo Que es un jugador De área O sea Si vos lo sacas Del área Un poco nada Te va a servir Y son las características De cada jugador Y no lo vengo a defender Porque si miré Una jugada Donde le mandan Un balón al espacio Y él le costó Arrancar Para llegar Un balón filtrado Que se lo mandan Y si él le avanzaba Un segundo antes Quedaba mano a mano Con el portero Pero se miró Muy lento Sinceramente Yo lo estaba viendo Con el socio Y le digo Que lento se vio Pero es un jugador Que dentro del área Es muy Yo creo que te puede ayudar Más dentro del área En un tipo de partido De esos Porque lo demostró Contra México Contra México Dentro del área Él resolvió Como un crack Desde el control Y la definición Como un crack Pero fuera del área Yo creo que en esos partidos Si lo sacas del área Poco o nada Te va a ayudar Y eso es lo que tiene Jerry Benston Ojo Que Jerry Benston Sale del área Te pivotea Te estorba Y te Te tiene balón ¿Me entiendes? Entonces Ahí te bajan Las características De cada jugador De ahí ¿Qué más? Cuando Costa Rica Mete el 3 a 1 Se miran dos líneas Pero Claritas Que arma Costa Rica Una línea de 5 Una línea de 5 5 defensas Y una línea De 4 volantes Y un hombre en punta ¿Cómo entras ahí? ¿Cómo entras ahí? Si vas perdiendo 3 a 1 ¿Cómo rompes Esas dos líneas? Con un jugador Desequilibrante Un jugador distinto Y no teníamos Un jugador distinto No teníamos Un jugador que hiciera Un dribbling Que te considera falta No lo teníamos Y ahí es donde Necesitábamos a quien Por eso yo apelaba Mucho a que Este jugador Tiene que estar Si o si en la selección Porque no tenemos Un jugador como quien Como quien Díganme Si José Mario Pinto Y además decir Ah no te quitas De la camiseta De la Olimpia Pero es la verdad Decime que jugador Te va a conseguir Una falta Te va a hacer Un dribbling Te puede conseguir Hasta un penal Porque es muy liso Con la pelota Es muy liso Con la pelota ¿Me entiendes? Y entonces ¿Qué era lo que empezaba A hacer Honduras? A pasar la pelota De lado a lado De lado a lado Y no tenías Por donde entrar Porque nadie iba a hacer Nada diferente No tenías un jugador Que hiciera algo diferente Entonces yo por eso digo José Mario Pinto Te da eso Te da eso Que un partido Así trabado Le das la pelota En una esquina Y enrolla Boom Falta Tiro libre Al borde del área Te puede conseguir un penal No sé Así lo veo yo Y no me van a decir Ah es que la camiseta Nada Es la verdad Entonces Nada Costa Rica no ganó bien Seguimos viviendo De esperanza Pero No hay que ponerse Tan radical Yo creo Todavía hay camino Que recorrer La esperanza Está puesta En que Con los jugadores Que hicieron falta Sea una mejor versión Y se Y se Jueguen mejores partidos Y se mantenga La esperanza Viva De clasificar Al próximo mundial Que yo creo Que ya es el próximo Objetivo Y no sé Lo voy a decir Aunque Aunque Que no sé Pero si Lo voy a decir Aunque yo creo Que mucha gente Se va a enojar Pero Ya nos convencimos Que Con jugadores Domésticos O sea Con los jugadores De nuestra liga Muy poco Nada podemos hacer Muy poco Nada podemos hacer Y ahí podemos entrar A un tema De hablar De nuestra liga De nuestro fútbol Que Vamos a Redundar Que ya he hecho Como mil videos Hablando de Las cosas Que yo creo Que están mal Y que no estamos Haciendo como liga O que no estamos Haciendo como fútbol Hondureño La vez pasada Estaba viendo Una entrevista Yo creo Que son los amigos De Hondú Sport Y estos son Los detalles A los que la gente No le presta atención Le estaban Haciendo una entrevista Al profe Trollio Y el profe Trollio Dijo La técnica Y la buena técnica En los jugadores Se desarrolla En buenas canchas En buenas canchas Y es cierto La técnica Y el control Y ser un Mundo futbolista Se desarrolla En una buena cancha Seguimos apelando A esto A que hayan buenas canchas Para nuestros jugadores Para los semilleros Y de ahí podemos Entrar a otro tema De quizás De jugadores impuestos Por la federación O por los equipos De fútbol grande No sé Hay un montón de cosas De las que podemos hablar Pero en resumidas cuentas Eso fue lo que yo vi Del partido contra Costa Rica Hay mucho por mejorar Hay desatenciones técnicas Que nos terminan Costando los Los partidos Y eso es lo que hace La diferencia De un jugador profesional Y de un jugador De barrio Se requiere mucho No solamente llegar Sino que se requiere También estar aplicado En los momentos Donde tenés que estar aplicado Y la pasada Yo la vez pasada Le decía a un amigo Y me decía él Porque el jugador Hondureño Si tiene las condiciones físicas Y tiene Mucho talento Que hemos visto Jugadores con mucho talento ¿Por qué no da el salto Al más allá? Son muy pocos Y yo creo que Una de las cosas Es porque no se la cree Tienes que tener Un poquito de ego Para decir Si estoy aquí Es porque puedo Y tener ese poquito de ego Y que ese poquito de ego Te ayude a sobresalir A creértela Obviamente ese ego Tiene que venir acompañado Con talento Y con resultados Y con sacrificio Y con trabajo en equipo Y con saber Lo que te estás jugando Pero bueno Yo no soy un Quien para decir Estas cosas Simplemente Estoy sacando Lo que tengo Entre pecho y espalda Porque Si Cada vez Le digo a un amigo Cuando vas creciendo Y ya tenés Yo tengo 33 34 años Y ya he pasado Muchas de estas decepciones Con la selección Muchísimas Entonces cada vez es más Suavecito Que uno siente Estas decepciones Pero Son cosas que pasan Y es fútbol Uno va a ganar Uno va a perder Y nada No sé que opinan ustedes Lo pueden dejar aquí abajo Que estén bien Que Dios los bendiga Y Chequen Si quieren suscribir al canal Aquí en Youtube Me hacen un paro Para seguir creciendo Y seguir hablando De estas cosas Que nos gusta Y nada Que Dios bendiga Honduras Que Dios bendiga Honduras Que Dios bendiga Honduras